El expresidente de la República, Juan Carlos Guasmosi, ofició de vocero tras la reunión entre expresidentes de la República, expresidentes del Partido Colorado y el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, con el objetivo de lograr la unidad partidaria a través del consenso de candidaturas. Hablamos mucho, él también nos explicó toda su labor gubernativa y está dispuesto a renunciar a todo con tal de que haya una unidad dentro del Partido Colorado. Y nosotros coincidimos que realmente esa cultura política debe de cambiar en nuestro país y dentro de nuestro partido, que las contiendas electorales terminen cuando terminan las elecciones. Y nos reunamos desde las bases de abajo, no hacer ningún acuerdo de cúpula, sino que realmente desde las bases vengan consensuadas, si se puede, y si no, que haya luchas electorales limpias, sin presiones y que gane el que tenga más votos. El expresidente Guasmosi dejó en claro que el consenso partidario no implicará pacto de impunidad para ningún correligionario. Al hablar de institucionalidad, acá no se va a apañar ningún adefesio, ni político, ni criminal, ni contra la moral. O sea que vamos a ser respetuosos de todos. Esa es la propuesta que todos estamos pensando. Acá no va a ser un arreglo de cúpula para tapar a nadie. Sobre una posible reunión entre Horacio Cartes y Mario Abdo Benítez en el marco del proceso de unidad partidaria, el expresidente Guasmosi explicó que esto se daría de forma natural en algún momento. Yo creo que eso es recurrente del diálogo que estamos trabajando. No hay que apurarse con eso. Señores, solo va a llegar a eso. Pero como digo, respetemos a las bases partidarias para que esto no sea un arreglo de cúpula. La reunión de tinte partidario se realizó en el Palacio de Gobierno. La reunión de tinte partidario se realizó en el Palacio de Gobierno.